Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Abajá. Hoy es día 30 de mayo y estamos en el día 19 del mes décimo. Vamos a seguir estudiando acerca de la tefilá y hoy vamos a hablar de la tefilá. Nos dice, cuando 10 judíos se ocupan del estudio de la Torah o rezan, la presencia reposa sobre ellos. Como está escrito en los Salmos, Dios se hace presente en la congregación divina. Y si bien, cuando una sola persona reza o estudia, la presencia divina también reposa sobre él, aunque existen diferentes niveles, siendo el más elevado de los mismos cuando 10 judíos se dedican a algo relativo a la santidad. Dabar Sheva Kedusha, que es cuando ésta se revela al mundo. Según esta idea, nuestros sabios se instituyeron que todas las cuestiones relativas a la santidad se reciten en un quórum de 10. Entre las cuestiones relativas a la santidad se encuentra la repetición de la amidad por parte del oficiante, la bendición sacerdotal, el barejú, el recitado del kadish y la lectura de la Torah. Nuestros sabios afirmaron que la plegaria de una persona ahora en público es aceptada, tal como está escrito en los Salmos, también en los Teiglim, ha redimido mi alma en paz, de modo que nadie se acercó a mí de los muchos que habían peleado conmigo. Y aunque no haya puesto la divina intención durante el rezo, el Santo Bendito Sea nunca desecha la plegaria pública. Si bien toda la plegaria que se reza con Minyan es importante y aceptada, de todas maneras, la más importante es cuando 10 judíos oran juntos el rezo del Shemoneese. Vemos pues que el Minyan posee dos virtudes. La primera, que con este quórum se pueden rezar las plegarias que nuestros sabios dispusieron, que sean recitadas únicamente en público. La segunda es que por mérito del quórum de 10 personas, la plegaria es bien recibida. Dado que en virtud del Minyan reposa la divina presencia, es apropiado que cada persona procure ser de los primeros 10 en llegar a la sinagoga y lograr la presencia divina. Si una persona no puede llegar a Shahrid, el servicio de la mañana, entre los 10 primeros, que intente hacerlo para el servicio del Minja en la tarde o incluso para el Darvid en la noche. A primera vista, una persona podría pensar que el rezo individual es más profundo y emotivo y logra expresar de mejor forma la personalidad de quien lo registra, así como también sus necesidades particulares. Pero, a pesar de la importancia de la vivencia individual, nuestro mayor cometido en el mundo es santificar el nombre de Dios de modo de poder conectarlo en todos sus aspectos con su raíz espiritual. A estos efectos, es necesario que actuemos en el marco de la comunidad y a favor de esta. Este principio se expresa también en el rezo público. Asimismo, el estilo mismo del rezo nos lleva a pedir por el grupo, cúranos y nos curaremos. Bendice para nosotros este año. Haz sonar el shofar de nuestra liberación y erige el milagro de la reunión de nuestros exiliados. Y tú y a tu ciudad de Jerusalén retorna con misericordia, así como en todas las bendiciones del shamonés. Esa es la partícula de Israel que es capaz de revelar la santidad entre las naciones. Hay grandes justos, pero son personas individuales cuya influencia es a sí mismo particular. La santidad de la comunidad toda se revela únicamente en el pueblo de Israel. Por esta razón es que recibió la Torá y pudo construir el sagrado templo, por medio del cual se revela la luz divina en el mundo. Incluso diez judíos que se reúnen para algo relativo a la santidad dejan manifiesta en cierta manera la santidad de la greideísta. Así, cuando una persona se alegra, la llega a un miñán, perdón, a rezar, permanece unido a la congregación y afligiéndose en su contrariedad, así como procurando el bien de ella. Si además desea adicionar plegarias personales que brotan de su corazón, esto se considera muy positivo por cuanto que sus plegarias personales se hayan conectadas a las del resto de la comunidad. Hasta aquí, llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos Shabbatou, un saludo para todos. Nos vemos mañana.